Así como criticamos lo criticable, lo inexplicable del presidente de México y de su gobierno, también hay que decir que hay cosas positivas, porque no se puede uno estar nomás todo en contra o todo en favor. Eso ya raya en el fanatismo y en la tontería. Es fuerte, es duro, con una personalidad como la de López Obrador, tratar de mantener la sintonía. Tratar de ver, ¿esto está bien? Y ahí van algunas cosas que están bien, porque las hay. La semana pasada hubo bastantes buenas noticias económicas. Nos dijeron que el indicador de confianza del consumidor en septiembre llegó a 46.8, su máximo nivel en cuatro años. El sentimiento de los consumidores como mejoró en cuanto a su situación financiera actual de sus hogares y su capacidad para realizar grandes compras. ¿Qué son grandes compras? Electrodomésticos grandotes, un refrigerador, una tele, todo esto hasta un coche. Entonces, la gente se siente más tranquila. La gente siente que la situación macroeconómica actual del país es más favorable. Hay ciertas preocupaciones de que el año entrante las cosas no van a marchar tan bien. Pero hay un buen sentimiento. Yo hoy en un evento al que tuve que irme encontré a varias personas que no aguantan a López Obrador. Les dije, bueno, ¿y cómo les va en la economía? No, bien, bien, bien. ¿Y por qué no le dan crédito al presidente? No, 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 la verdad es que un gobierno también es responsable de que las cosas vayan bien o mal. Y este gobierno, la economía está marchando bien. Otro dato. El indicador de confianza empresarial también subió en septiembre a 53.8. Mejora el sentimiento en cuanto a la perspectiva de la inversión, la perspectiva económica futura del país y la actual situación financiera de las empresas. Sin embargo, las expectativas de las empresas a futuro están disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay cierto temor de que el año 24 puede ser difícil, pero el 25 más. Otra buena señal, en septiembre la producción automotriz creció un 24% respecto a septiembre del año pasado. Y no solo eso, van 17 meses al hilo en que la industria automotriz, que es la principal exportadora de este país, ha ido en aumento. Entonces, está bien. Ahora, hubo noticias negativas, pero que no son culpa del actual gobierno. Por ejemplo, en la semana pasada el peso se dividitó, fundamentalmente porque en Estados Unidos se anunció de que se crearon 336 mil nuevos empleos, muchísimos. Y uno diría, ¿pero qué tiene de malo crear tantos empleos? Porque Estados Unidos lleva ya meses tratando de enfriar su economía para bajar el ritmo de crecimiento inflacionario. Y si se están creando tantos empleos, quiere decir que hay mucha gente ganando más dinero y los precios es muy difícil que bajen. Entonces, esta fue una mala noticia, tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, estamos considerando un nuevo aumento a las tasas de interés. Claro, en Estados Unidos dicen, vamos a aumentar las tasas de interés, empieza la inquietud financiera y los dineros fuertes se empiezan a mover, se van algunos de México y eso le pega el peso. Por el otro lado, el anuncio de que el gobierno va a reducir las tasas de uso de aeropuerto, el famoso TUA, pues le pegó muy fuerte al mercado bursátil mexicano, se desplomaron las tasas de... Los cuatro grupos aeropuertos, se desplomaron los barrios de las acciones y después te enteras que a veces hasta el 40% de tu boleto es el TUA para que estos concesionarios, estos oligarcas, muchos de ellos, se sirven con la cuchara grande. Oye, le cobran no sé cuánto por metro cuadrado los negocios que están allá adentro. Son negocios redondos, pero como me entero que el 40% de mi boleto es para pagar el derecho de uso de un aeropuerto que está cochino, que está deteriorado, que no sirven los elevadores, que se tarda una hora y media en darte tus maletas. ¿Sabes qué? Digo, no puede ser. Creo que el derecho de uso de un aeropuerto en Nueva York son 20 dólares. No, pero además, Eduardo, fíjate, el TUA bajó los TUA de todos los aeropuertos, menos el de Felipe Ángeles, porque ya está bajo, muy bajo. Y el de la Ciudad de México... Porque uno está pagando el aeropuerto, pero que se acabó en Texcoco. Exactamente, y es altísimo el de la Ciudad de México. Ahora, hay un tip, ¿eh? Hay un tip que... Pero también está muy alto lo de los concesionarios. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Pero hay un buen tip. El TUA, si la gente puede pagarlo hasta última hora, mejor. Te voy a decir en qué sentido. Normalmente, cuando tú cancelas un vuelo por cualquier circunstancia, el regreso del TUA no existe en la gran mayoría de los casos. Entonces... No te lo regresan. No te lo regresan. Y es muy alto. Entonces, tú no tienes que... Es más, cuando vas a volar, llegas y lo pagas en el mostrador, no hay ningún cambio de nada. No hay nada en absoluto. Entonces, vaya, ni siquiera te restringen de que... Nada. Nada. Entonces, en este sentido, sí es bueno que la gente lo pague en el último instante, porque no te lo regresan. Y creo que está bien que el gobierno los obligue a bajar el TUA. La verdad. Sí, está bien, pero... Porque lo hizo de una forma sin... Vamos a decir... Vaya sorpresiva, ¿no? Vamos a decir que... No muy diplomático. Sí, sorpresivo. Si lo hubiera avisado, se hubieran puesto a llorar todos ellos. Por supuesto. No, y esto iba a afectar a la industria aérea. O sea, ya bastante afectó el gobierno de la industria aérea mexicana con descuidar la seguridad aérea para que nos dejaran de categoría 1 a la 2 durante casi dos años. Bueno. Otra mala noticia, tampoco... Pues sí, está así un poquito. El índice PMI manufacturero de Standard & Poor's Global para México cayó a 49.8 en septiembre del 51.2 en agosto. Es la primera contracción en ocho meses. Y esto, ¿por qué? Porque se están estancando las órdenes. Hay bajas en cierta producción de ciertas industrias. Hay la primera caída en ventas internacionales en tres meses. Entonces, todos estos datos, ¿qué sugieren? Que están empezando a funcionar las medidas antiinflacionarias del Banco de México. Entonces, esto es esperado. Pero por el otro lado, hubo un buen otro dato que no lo traigo aquí, creo, que aumentó de manera también muy importante. Aquí lo traigo. La inversión fija bruta aumentó 29% respecto... En julio, ¿eh? Sí. 29% respecto a julio de 2022. ¿Qué es esto? Es lo que las empresas están invirtiendo en cosas fuertes. Sectores como la construcción, están comprando maquinaria, están comprando equipo industrial. Entonces, esto es importante. Hay buenas noticias y aquí hay que felicitar al gobierno. Así como lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Felicidades, Andrés Manuel. No todo está mal. A ti no te gusta que lo diga. No, 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 claro que sí. Tú eres bien fifí. Claro que sí, pero yo te voy a decir... Yo creo también, Eduardo, que hay que felicitar también a los empresarios por esto. También, también. Pero en un país en donde no hay un buen ambiente de negocio, los empresarios no invierten un peso. Si están invirtiendo en inversión fija bruta, están produciendo más cosas, etcétera, es porque hay condiciones que el gobierno ha generado. No trates de quitarle el dinero. No, no, no. Si no hubo aumento de impuestos, realmente esto sí es por decisión de Andrés Manuel López Oro. Sí, lo cual se me hace una decisión incorrecta. Pero en fin. Para ciertas cosas. Podemos discutir. Mensajes, regresamos.